El nuevo horario de atención a partir del lunes 16 va a ser de 7 de la mañana a 13 horas, como fue siempre el horario de nuestra oficina. Para solicitar turno pueden llamar por teléfono al 470 350 o personalmente acá en la dependencia. El tema de las prórrogas es 2020, que serían 24 meses a partir de la fecha de vencimiento, que obviamente a todos esos conductores se les va a estar venciendo las licencias durante todo el 2022. 2021, 18 meses de prórroga, o sea que hay gente que todavía está dentro de la prórroga. Vale aclarar que para la provincia no únicamente, la prórroga es provincial. Y lo que es 2022 no hay prórroga, o sea, tienen 90 días para renovar a partir de la fecha de vencimiento, pero no para circular. O sea, el día que se te vence podés conducir hasta las 12 de la noche, ya el otro día no podías circular en la vía pública. Gracias a Dios tuvimos la suerte de que nos adquirió el municipio una nueva máquina, o sea, tendríamos cuatro en funcionamiento, nosotros estábamos trabajando con tres, pero bueno, eso facilitó y agilizó que podamos hacer más trámites en el mismo momento, o sea, teniendo tres máquinas haciendo trámites y una que saca boleta, o sea, nos dio la posibilidad de hacer muchos más trámites en el día y que la gente no tenga que hacer tantas colas en la vereda como pasó hace un tiempo atrás. Estamos viendo con Javier de Compustos poder sacar turnos vía online, pero bueno, en eso estamos trabajando. Por el momento es solo por teléfono 470 350 o en Alberti 64 a partir del día lunes 16 de 7 a 13 horas.